La Fundación ELIS Alicante es la única fundación en toda España que forma parte de la red ELIS de Excelencia Científica en Inteligencia Artificial. Actualmente la dirige Nuria Oliver, una de las principales investigadoras del mundo en este campo, que tiene como objetivo el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Los objetivos de la Fundación es hacer investigación científica de excelencia en inteligencia artificial centrada en las personas, que quiere decir inventar técnicas de inteligencia artificial que nos aseguren que la inteligencia artificial nos va a ayudar y va a tener impacto social positivo. Algunos de los desafíos a los que se enfrentan son la violación computacional de la privacidad, la falta de veracidad o la manipulación subliminal del comportamiento humano. Nuestro comportamiento es manipulado cada día, básicamente, por todas estas aplicaciones que usamos en nuestros móviles y servicios digitales que intentan influenciarnos para que cliquemos aquí o cliquemos allá o usemos cada vez más ese servicio o aplicación. Cómo crear sistemas de inteligencia artificial que minimicen esa manipulación subliminal de nuestro comportamiento. La Unidad ELIS de Alicante ha organizado el Simposio Mundial de los Estudiantes del Doctorado de ELIS, que tendrá lugar la tercera semana de septiembre en la Universidad de Alicante y que contará con la asistencia de entre 150 a 200 estudiantes ELIS de toda Europa.